Bueno, tenemos una jornada a la que fuimos invitados, una jornada sobre sistemas de información geográfica. Se llama del dato geográfico a la toma de decisiones. En este caso, el municipio va a presentar, respecto a los casos COVID, cómo se trabajó con la georreferenciación, cómo se tomaron las decisiones para actuar luego en territorio y cómo estuvo conformado el equipo que trabajó en este tema. Les ha parecido muy interesante a IDERA, que IDERA es Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina, como experiencia, entonces nos han pedido exponer, porque es como un ejemplo, digamos, para que otras situaciones y se puedan tomar, sacar datos de este ejemplo y poder tomarlos en otro territorio. Participar todos los interesados en lo que es la georreferenciación, vamos a estar, se va a estar transmitiendo a través del canal de YouTube de Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina, IDERA, y el horario va a ser de 18 a 19.45, los días miércoles y jueves de esta semana. Exactamente, porque es una forma de trabajar el territorio ya con datos georreferenciados, con datos de distintas áreas del municipio e incluso podemos tomar datos desde datos que están en la plataforma de IDERA. La verdad que creo que lo que se suma es el trabajo en equipo, que eso es lo que suma al trabajo que se ha realizado. Desde distintas áreas del municipio se ha colaborado de distintas maneras, con datos, con personal que ha ayudado por ahí a verificar estos datos, así que el trabajo en equipo creo que es lo más importante.